Hola amigos tecamaquenses, buenas noches, pues ya llegando a su casa y revisando algunas cuestiones en las redes sociales, estoy viendo que causó mucha revuelo lo del beso en la mano al señor presidente, decirles, pues bueno, ¿qué les puedo decir? no solo muestran su clasismo quienes los están haciendo, eso es una costumbre natural en nuestro país que se le demuestra a quien se quiere mucho, a quien se le respeta, a quien consideramos una autoridad y para mí eso es nuestro presidente, yo he luchado con él durante más de 20 años, los mismos que me lleva de edad y a quien estoy profundamente agradecida por todo, por todo lo que nos ha ayudado a nuestro querido tecamaquenses, que hoy ya somos un nuevo polo, abrazamos con orgullo el AIFA, que será el nuevo polo de desarrollo del Estado de México y que nos redefine nuestra vocación económica. hoy veo cuántas cuantas cuestionamientos, cómo lo quieren desvirtuar, que si es sumisión, no, por supuesto que no, es un acto de respeto y es algo que este lo hacemos, lo hacemos comúnmente quienes somos agradecidos y bueno, pues fue un día de grandes logros, de grandes, de muchas tareas, iniciamos muy temprano con la mesa de seguridad, donde estuve compartiendo con el general de la 37 zona militar, el secretario general de gobierno, la maestra Delfina, nuestra gobernadora, es decir, la mesa de seguridad estatal, después nos embargaba una emoción increíble, porque había una expectativa, unas muestras de cariño para recibir a nuestro presidente, que tantos beneficios nos ha dado y cuando llegamos a Sierra Hermosa, bueno, pues qué decirles, todos los adultos mayores, todos los beneficiarios de los programas del presidente, estaba un ambiente sensacional, un ambiente que embargaba de alegría, de agradecimiento, y bueno, pues este, pues ese es un acto que hacemos nosotros, los de nuestra generación, que no lo vemos mal, y que muchos no deberían verlo así, sin embargo, pues solo muestran una más de sus facetas clasistas, en donde quieren desvirtuar, en donde quieren desvirtuar, en donde quieren desvirtuar un acto de agradecimiento, como un acto de fascismo, de culto a una personalidad, no, 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 no tiene nada, nada que ver con eso, y si me preguntan si lo volvería a hacer, sí, lo volvería a hacer, porque el señor presidente es una persona a quien yo respeto, y quiero mucho. que tengan una excelente noche, y de verdad, a ver, vamos a ver qué me dejaron, ah, miren, unas alitas, ahorita vamos a ver qué tal están, que tengan buena noche, me dejaron unas alitas para cenar, espero verlos mañana, muy temprano, para continuar con las actividades, como siempre, para seguir siendo el mejor gobierno municipal del Estado de México.